A ver, Elia, me gustó mucho la documentación, una cosa que venía de ti, que decías que a ti no te habían dado nunca un papel, porque sí, de toma, Elia, esta película es para ti, o esta serie es para ti, que tú todo lo habías hecho, casting, casting, casting. Eso es verdad, y además, yo decía, bueno, llegará un momento en mi vida en la que yo sea esa actriz a la que no paran de lloverle ofertas, que tiene, es que me leo un montón de guiones, y esto no me ocurre, yo soy una actriz de casting, de prueba, o sea, todo lo que he hecho en mi vida ha sido por un casting y, bueno, pues... ¿Cuál es el casting más raro que has hecho en tu vida? Yo, el más raro que he hecho, bueno, raro, raro, hice uno que me hicieron ir vestida como de gimnasta, era para una película un poco siniestra, entonces tenía que ir con mallas y una camiseta negra, y me hicieron, me colgaron de un arnés con un croma detrás, y me dijeron que si sabía hacer una voltereta lateral. Pero bueno, me daba una voltereta lateral y lo que haga falta. Sí, y era para una película de, no me acuerdo ya ni de lo que era la película. Volteretas Mortales 2, creo que era. Algo así, no me acuerdo. Y luego el casting para la película que estoy rodando ahora mismo, pues efectivamente también ha sido muy complejo, eran tres días de casting con 35 folios. ¡Ay, Dios! Le dije, mira, señor director, a Benito Zambrano, no sé si me vas a coger, digo, pero esto lo pongo yo en mi currículum, mira tú. No, es que es un casting de tres días y no te cogen... El casting es para poner.